Muy bien. Tú mismo, Corte. Sí, pues ya no tengo camarógrafo, ¿sabes? Tuvimos que recortar presupuesto y personal. Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy hacemos una pequeña pausa de las reseñas de anime de la temporada verano 2018 para traerles la reseña del primer episodio de Sword Art Online Alicization que pudimos ver en Cinépolis por parte de Konichiwa Festival. Y para esto tenemos una invitada especial del día de hoy. Saluda por favor. Hola, mi nombre es Sara y soy amiga de Lalo. Y hoy estoy aquí para comentar con él, bueno no es la película, el episodio 1. Así que díganos señorita Sara, ¿qué nos puede decir como una pequeña sinopsis de lo que pudimos ver el día de hoy? Este primer episodio empezó un poco de tiempo después de donde nos dejó Ordinal Scale. El episodio dura una hora y antes de que comenzara, el seiyu de Kirito nos hizo el comentario de que si no habías leído las novelas al principio del episodio te puedes sentir un poco perdido. Fue justamente lo que nos pasó a nosotros, estábamos como de ¿qué está pasando aquí? Sin spoiler, no vamos a decir nada, pero sí, es un poco... No, no se entiende bien, realmente mientras va avanzando el episodio ya como que entiendes más o menos qué está pasando. Hablando a grandes rasgos, digamos que nos mostraban una escena... ¿Cómo decirlo? Como del pasado, pero dentro de un videojuego era una cosa bastante rara, presentándonos también a los nuevos personajes que en este caso son Alice y... Eugyeo, es que se escribe Eugyeo y no nos acordamos cómo lo pronuncia Kirito. Es como una variante de Eugenio. Ya después de esto nos remontan al verdadero presente, por así decirlo, y nos van explicando poco a poco la escena inicial. O vaya, los primeros que como 20 minutos, no sé, a mí se me hizo eterna esa parte. Pero digamos que son las bases de lo que vamos a ver durante toda la temporada, que como algunos ya sabrán, si no es que la mayoría, va a durar más de 50 capítulos, me parece. Hay algunas cosas, unos detalles que te vas dando cuenta conforme avanza el episodio. Bueno, el primer detalle es que los personajes dejan de usar el Ogma, si se acuerdan de Nordinal Scale, es como el aparatito que les permite... pues tenía muchas utilidades, o sea, podían saber cuántas calorías estaban consumiendo, además era el aparato con el que podían jugar la realidad virtual en la calle, todo eso. Es importante recordar ese aparato porque es como el antecesor a la nueva interfaz que están desarrollando, la nueva interfaz de videojuego. Aquí es donde es como el intro de Kirito, conociendo al personaje nuevo que se llama Alice. Kirito conoce a este personaje porque tiene un trabajo en donde está probando esta nueva interfaz. Y ya en este episodio te dan detalles. Bueno, Kirito explica qué es lo especial de esta interfaz. Se lo cuenta a Asuna y a Shinon. Todavía está ese misterio de por qué, realmente el por qué están tan obsesionados con desarrollar esta tecnología. Porque ya saben, como siempre, un personaje tiene un ideal, pero siempre hay su contraparte que tiene un ideal malo. Entonces realmente, no sé si en la novela ya lo mostraron o no, porque la verdad no lo he leído, pero realmente todavía está eso en el aire, que a lo mejor se resuelve en este arco, no lo sabemos. Y bien, estas son unas bases que nos planteé este primer capítulo. Otras cositas, pero que no vamos a decirlas porque ya sería entrar un poco en spoiler. Tengo que decir honestamente que se pasó muy rápido. De hecho, se sintió como un capítulo normal de poco menos de media hora. Y lo dejan en un momento como que muy, muy brusco. No quiero decir anticlimático porque no es precisamente eso. Pero simplemente, digamos que cumple con la función de dejarte picado para que veas el resto de la serie. Y pues otro pequeño detalle, ¿no? De parte de Konnichiwa Festival que pues nos regaló este bonito póster. Que vamos a abrir aquí, por cierto, porque ni siquiera lo he visto. Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal. Mira, está bonito. Esa fue esta imagen que me hubiera gustado. Y está gigante, o sea, está de muy buen tamaño. No tengo idea de dónde lo voy a poner porque al menos aquí no cabe. Está más grande que el de Thor. Mira, vamos a señalar, este es Kirito Rubio. Este es el nuevo personaje Eugeo, no sé cómo se pronuncia. Y esta es Alice. Como pueden ver, no hay muchas cosas que podamos decir ya que fue solo un capítulo. Y pues darles spoilers sería arruinárselos. Así que vamos a dar muy pequeños detalles. Ahora vamos a pasar con los personajes. Los cuales pues tenemos a los mismos que hemos visto durante toda la serie, todas las temporadas. Nos introducen a este Eugeo. Kirito Rubio. Nos muestran este personaje algo temeroso, que no corre muchos riesgos. Y seguramente avanzada la serie, esto le va a traer problemas. Respecto al diseño de este personaje, pues es que realmente parece Kirito Rubio. O sea, realmente empezó la película y lo primero que le dije a Lalo fue, mira, un Kirito Rubio. Pero pues sí, o sea, se compensa con que las personalidades son bastante opuestas. Y a Alice nos la muestran como una niña, porque al principio las muestran como niños. Como una niña capaz que aparentemente tiene gran habilidad. Y más ya no diré porque es spoiler, realmente no tiene mucho tiempo en pantalla. Yo tengo que hacer spoiler decir que los muestran como niños. No, porque también se ven de trailer. Ah sí, respecto al diseño de Alice, así similar como al Kirito Rubio. Se parece un poco a mi parecer, se parece un poco a Asuna. Entonces para mí van a ser Kirito Rubio y Asuna Rubia. Pero es un personaje con una personalidad diferente. Aparentemente vamos a ver ya sea otras versiones o los opuestos a Kirito y Asuna en esta nueva temporada. Siguiendo un poco con el diseño de personajes, pues nos muestran allá a los conocidos con nuevos uniformes. Podemos decir que están jugando GGO en una escena, ¿no? Y hay personajes en este juego que no habíamos visto antes. Entonces los muestran con nuevos diseños de traje. Se ven bastante bien, están muy padres, me gustó. Me hubiera gustado ver a todos los personajes en este juego porque no los muestran a todos. Es que hay una escena donde están todos reunidos y entonces yo tuve como la sensación de ¿por qué se ve vacío si están todos? Pero no, lo que pasa es que en este capítulo no muestran ni a Sugoha, que es la prima de Kirito, ni a Yui. Que tal vez Sugoha no me sorprende tanto que no la muestren, pero a Yui es como de ¿por qué? O sea, es como muy importante. Digo, es la hija de Asuna y Kirito. Entonces el hecho de que no la muestren, a mí personalmente cuando lo pensé me impactó. Fue como, ¿dónde quedó la hija? Se olvidaron de la hija. Pasando a otro tema tenemos animación. Que hay que decir que mantiene me parece la misma que Ordinal Scale. Sí ha ido mejorando desde la primera temporada hasta esta última. Con muchos detalles, los colores muy intensos, muy vivos. Juegan mucho con luces, con sombras y realmente lo hacen muy bien. En especial en los videojuegos, en los monos estos de fantasía que podemos ver, que es donde destaca. Realmente se ve bastante bien, luce más todavía con el diseño de los personajes. Hay uno que otro detallito que llegan a descuidar de repente, principalmente vistas de lejos de los personajes. Incluso los principales, que es algo que deberían cuidar mucho. Pero al menos de que te fijes mucho, yo creo que no importa. Como el obsesivo de Lalo. Sí, yo sí me fijo mucho en esos detalles. Y un kirito con un ojo más arriba del otro. Y visco, o sea, que es eso. Yo no lo noté. Pero bueno, siento que donde más te fijas en la animación son escenas de batalla, ¿no? Y pues realmente no hubo tantas escenas como de acción. Y pues dentro de esas escenas yo diría que fue un buen trabajo de animación. No se vio distorsionado, no sé cómo decirlo. O sea, no se vio como de repente una masa extraña. Sí, puede ser considerando los movimientos que tienen los personajes, ¿no? Estos tipos Star Wars que usa Kirito cuando está en GGO. Sí, sí, sí. Eso está muy bien realmente. Porque los movimientos que Kirito hace, pues son muy rápidos, ¿no? Pero en ningún momento lo ves deforme ni nada. Entonces creo que en ese aspecto siguen cuidando mucho que se vea bien. Incluso el CGI que usan ha ido mejorando. Ya que en las primeras temporadas, bueno, al menos en la primera, un poco la segunda. Cuando metían a un personaje, principalmente los monstruos. Hecho con CGI, pues sí se notaba la diferencia. Que es algo del que al menos personalmente yo me quejo mucho. Y ahora ya se ve más, ¿cómo se puede decir? Como uniforme con el resto de la animación. Como dice los movimientos. En esta ocasión, las bestias o monstruos que se pueden llegar a ver en este primer capítulo. Se ven igual. Se ven bastante bien. Se ve que es CGI. Pero va muy de acuerdo con la animación tradicional que están usando. Pasando a otro aspecto de este primer episodio. Pues tenemos la música que no destaca mucho. De hecho, podría decir que no hubo mucho en este primer episodio. No hay opening como suele ser normal en los primeros capítulos de los animes. Si hay ending. La verdad no le presté mucha atención. Tengo que decir porque no me gustó. Por lo general no me han gustado los opening y ending de Sao. Pero lo que estuvo muy bien cuidado. O no sé si haya sido por la presentación en un cine. O sea, precisamente todo el fold y todos los sonidos de los objetos. De los movimientos. De todo lo que hay alrededor de ellos. Ahora sí que los sonidos ambientales. Todo se está bastante bien cuidado. Pero repito, no sé si destacó aún más. Porque estábamos precisamente en una sala de cine. Yo me fijo más en la música. Pero como no hubo escenas tan importantes, por así decirlo. Realmente yo imagino que en este primer episodio no... Es por eso la ausencia de música que digas... Oh, esta canción le puso más intensidad a la escena. Realmente eso no está muy presente en este episodio 1. Pero la música que hay en las escenas está bonita. Es buena música, pero obviamente y seguramente no es la mejor que vamos a tener en todos estos 50 capítulos. Y ya para terminar el video y evitar hacerles más spoiler, vamos a dar nuestra opinión. Y ya, porque siento que no podemos dar de calificación a este primer episodio. A lo mejor si estuviéramos hablando de una mitad de temporada, podríamos. Pero no tiene caso que le pongamos calificación a un episodio. Así que díganos señorita Sara, ¿qué opinó de este primer capítulo? Pues, como ya bien dijiste, cumple con su función de dejarte picado. Pero yo quisiera agregar que me pareció un muy buen primer episodio. A mí en ningún momento se me hizo tedioso. Y me pareció que conectó muy bien lo que ya ha pasado en la historia con lo que va a pasar. O sea, siento que tiene eso. Que tiene un buen flujo, digámoslo así. Sienta bien las bases de lo que vas a ver o de lo que puedes esperar en esta temporada. Y eso me agrada bastante. Y también que ya desde este primer episodio puedes ver evolución en los personajes. Tanto en nuevos uniformes, nuevos diseños. Como, no sé, sin personalidad. Creo que en personalidad siguen igual. Pues básicamente sería eso. Que cumple con su función de seguir con la historia. Presentarte lo que vas a ver. Y ser un episodio fresco. Para los 50 que restan. O los 40 y tantos que restan. Entonces, pues sé que dijiste que no iba a tener calificación. Pero como episodio 1, pues sí le doy un 10. Ok, muy bien. Pues ya como lo escucharon, tiene un 10. Aquí en el canal tenemos... A lo mejor no sabías, aquí en el canal tenemos una regla de que a nada se le puede calificar con 10. No existe algo con un 10. Pero como la señorita es fan de Sao. Por eso vino aquí a hablar al video. Pues ya, tiene 10. No, pero yo no soy... Yo no soy tan exigente como él. Digo, a lo mejor está mal que no sea tan exigente. Pero pues así disfruta más la vida, ¿no? Aunque creo que ya dijimos muchas cosas. Efectivamente, este primer capítulo cumple con su función de dejarte picado para que veas el resto de la serie. Y sí, fue muy fuerte. Realmente nos dejó con la impresión de que faltaba. Realmente me dejé intrigado con lo que va a pasar. Me gustó mucho la animación, que la siguen cuidando. Espero siga así a lo largo de estos probablemente más de 50 capítulos. Que no la vayan a descuidar. Del audio no tengo ninguna queja. Me pareció excelente. Y creo que realmente es una serie que hay que recomendar. Sin pensar en que puede estar sobrevalorada, como muchos han comentado. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Efectivamente ya no podemos decir nada más. Porque fue un primer capítulo, fue una hora. Y queremos que lo disfruten si es que no lo han visto. Si les gustó, no olviden darle a la meta arriba, comentar, compartir. Y suscríberse para nuevo contenido. Darle en la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos nuevo video. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y también sigan a Zara en sus redes sociales, ya que ella tiene un canal de YouTube. Sí, mi canal de YouTube, este que voy a presentar ahorita. Realmente yo hablo de... no tiene nada que ver con anime. Es mi grupo favorito de K-pop. Si de casualidad a ustedes les gusta BTS, pueden seguir mi canal. Se llama ElizaLisaTV. Mi nombre también es Elizabeth, por cierto, por eso se llama así. Ese es mi canal. También tengo una cuenta de Instagram. También está relacionada con el K-pop. Y pues en un tiempo corto, planeo abrir un canal de anime. Ya lo pondrá también. Y podrán seguirlo. Ya dio la amenaza de que va a hacer la competencia directa. No es cierto. Viene aquí a presentar, echándonoslo en cara. Y yo les dejo acá mis redes sociales personales para que vayan a visitar. Yo sé que en YouTube no tengo mucho, pero les juro que ya pronto voy a subir contenido. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Dala Fonseca. Soy Sara Elizabeth. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!